Buenos días, mi nombre es Alberto Bonilla, soy el responsable de marketing de energía y medio ambiente en Tecnalia y estamos ahora en la feria Fear for Future. Presentamos en nuestro stand un panel híbrido fotovoltaico termodinámico, un panel al que hemos denominado Handel y la ventaja que tiene es que produce al mismo tiempo electricidad y agua caliente. Esta cara es la parte fotovoltaica que es la que produce electricidad y esta cara aprovecha el calor del sol para producir agua caliente sanitaria. La ventaja es que al enfriarse el panel fotovoltaico este resulta más eficiente. Adicionalmente este panel está conectado a un sistema de gestión inteligente y a una bomba de calor también inteligente.